¿Te gustaría liberarte del estrés que viene de tu ansiedad o de tus preocupaciones? Pero, si te liberás, ¿qué clase de tranquilidad vas a obtener? Porque hay dos tipos de tranquilidad. Está la común y está la super. La común es la que te podés imaginar y desear. Pero la super es la que ni siquiera te podés imaginar. Y junto a la felicidad, la tranquilidad debe ser una de las condiciones humanas más cotizadas. Así que, como todo, cuanto más vale, más cuesta. Y con este concepto se nos habilita una herramienta de gran poder. Poder ver en los óculos estresantes y dolorosos que se nos presentan todo lo contrario de lo que parece ser a primera vista. Como peldaños, como catalizadores necesarios para lograr justamente el objetivo que buscas. La máxima tranquilidad. Esta idea, que es contraintuitiva, se basa en algo muy llamativo. En la sección de la Torá llamada Bayeshev, donde la lectura nos abre al deseo íntimo del patriarca Jacob. Jacob quería sentarse en la tierra donde vivía su padre, la tierra de Caná, futura tierra de Israel. Llegó finalmente la tranquilidad que, después de haber sufrido tantas persecuciones por su hermano Isaac, por su tío y suegro Labán. El momento ya de disfrutar de su familia, tan desierda y anhelada. Pero de repente, lo inesperado, su hijo favorito, a los 17 años de edad, Yosef es secuestrado, es decir, vendido como esclavo por sus propios hermosos de sangre. Lo único que Jacob sabe de la desaparición de su hijo es, el único rastro y evidencia, es la ropa que él le regaló especialmente a él. Le tejió, a diferencia de los hermanos, estaba manchada con la sangre de un animal salvaje. Y esto fue suficiente para que él crea y piense, listo, mi hijo fue devorado. ¿Y a qué se debe semejante contraste tanjante de eventos? ¿Cómo se explica la venta de un menor de edad y el sufrimiento que eso trajo a su padre Jacob, que duró 22 años, cuando él deseaba la tranquilidad, estar tranquilo y seguro? ¿Qué tanto le molesta a Dios otorgarle a Jacob ese gustito de tranquilidad? ¿A qué está mal pedir tranquilidad? ¿Y qué contesta ahí la Torah? La Torah contesta que Jacob quiso estar tranquilo, pero Dios dijo, no alcanza que los justos tengan tranquilidad en el mundo venidero que tengo preparado para él, o sea, post, cuerpo, para que también quieran la tranquilidad en este mundo. Y ahí apareció el episodio de Dios. Pero esto se entiende menos, porque es un pecado querer estar tranquilo. Y encima pedírselo a Dios, no es que estás intentando escaparte, como el profeta Jonás. Y el Rebe explica que fue justamente para cumplir el pedido y el deseo. Esto Dios dijo, él quiere la tranquilidad, yo le voy a dar una tranquilidad que ni siquiera se espera. La saga de Yosef, que dura 22 años, llegó a Jacob de una tranquilidad común y corriente que uno puede más o menos imaginarse, uno puede planificar cómo sería su retiro, cómo sería estar en una casa propia. Obviamente de gusto no hay nada escrito, que uno puede imaginar, da lugar a cualquier cosa que uno pueda imaginar, pero no, para poder acceder a la tranquilidad superior a la común, hacía falta pasar por el proceso de la pérdida de Yosef y el dolor inconsolable que esto le provocó. Y veamos por qué. ¿Con qué objetivo quiso y pidió Jacob tener tranquilidad? Obviamente no era por pereza o comodidad personal, no era como la gente pensaría, bueno, ya tengo una cierta edad, trabajé, me esforcé mucho, ya quiero estar todo el día relajado, tranquilo, disfrutando de mi nieto, haciendo mis hobbies, lo que tenga, pasear, viajar, pero no, su objetivo, y así también el objetivo de Abraham, Yitzhak, como patriarcas, y Jacob también, buscar servir a Dios. no tenían un interés propio. En términos cabalísticos, ellos eran como una mercabá, un carruaje, una carreta, digamos, la carreta es tironeada por los caballos y por el jinete que los está manejando. No tienen, digamos, una dirección personal a donde quieren llegar su función, llegar a donde le indica el que quiere ir, el que quiere moverse. Entonces su objetivo fue aprovechar cada instante situación para poder servir a Dios mejor. Entonces Jacob había entendido que al estar tranquilo y sin distracciones podría lograr mucho más en ese sentido, mucho más que estar agitado, estresado y perseguido constantemente. Entonces, es verdad, Jacob quería servir a Dios en un estado de tranquilidad. Y Jacob, convengamos, que se llama Israel también, y está sirviendo de referencia a lo que le pasó al pueblo judío. El pueblo judío vivió agitado, vivió estresado, perseguido, asesinado, maltratado. Y así cada uno se puede identificar con la vida de Jacob en formato de sufrimiento. Pero Dios tenía otra idea. Entiendo, dice Dios, por qué querés tener la tranquilidad que te faltaba todos estos años. pero yo te la voy a dar. Y una tranquilidad que ni siquiera calculás que podés tener y por eso no se te ocurrió ni siquiera buscar este tipo de tranquilidad ni pedir este tipo de tranquilidad. Está fuera de tu alcance. Y Jacob había buscado la tranquilidad no como un fin en sí mismo, sino como herramienta para lograr algo mayor. Pero Dios le hizo una tranquilidad que vale por sí mismo como un premio y como consecuencia natural de todo lo que había hecho en su vida. Y la única manera de poder lograrlo era pasando por el proceso triturador de la venta de Yosef. Como señalan nuestros sabios, la aceituna larga su aceite recién luego de que la prensen. Y hay otro punto más. El mayor impedimento a la tranquilidad es la inseguridad que viene la falta de certeza. Claro. O sea, yo puedo saber cuánto tengo y qué vale lo que tengo, pero ¿quién me garantiza que el día de mañana no lo vaya a perder? ¿Cómo sé que todo lo que construí va a perdurar? Uno no puede saberlo con certeza, solamente podemos confiar. ¿Sí? O no. O sea, que así sea. La única manera de saber si algo es destructible o no lo es es tratar de probar, destruirlo, gastarlo. Al intentar destruirlo y no lograrlo, uno puede tener ahí la certeza es lo que tiene ya, digamos, es indestructible. En todo lo que es material, lo indestructible es relativo porque no hay nada físico que sea realmente indestructible, por lo menos en cuanto a sus características físicas y funcionales, porque nada realmente se destruye, solo se transforma, obviamente. Y en lo espiritual, en cambio, sí podemos hablar de la indestructibilidad, una verdad indestructible. Si se puede destruir, quiere decir que no es verdad y que nunca lo fue. Y la única manera para que Jacob tenga la tranquilidad de que su carácter, sus valores y sus enseñanzas y principalmente el legado que estaba dejando espiritual, que sea indestructible eso, era haberse sometido a la prueba de la destrucción, haber creído que perdió uno de sus hijos y después también, obviamente pasó más momentos estresantes porque a Shimón lo ponen en prisión, después quieren quitarle a su hijo más pequeño a Beniamín, y ahí él se desespera muchísimo porque ya siente que todo lo que él tenía que haber construido y dejado para la humanidad, las doce tribus, el fundamento del pueblo de Israel, lo estaba perdiendo. Entonces, luego de haberse concluido ya finalmente la saga de Yosef y el reencuentro tan esperado después de 22 años entre padre e hijo, se dice ahí que Yacob vivió los mejores 17 últimos años de su vida en Egipto, él pasó la prueba y el legado de Yacob terminó siendo indestructible, y no solamente indestructible, Yosef no hubiese jamás sido el Yosef que conocemos si no pasaba por ese Egipto que pasó, él se volvió un ejemplo muy interesante de vida porque los hermanos no llegaron al nivel de Yosef en ese aspecto, los hermanos estaban recluidos en una vida dentro de todo pacífica, como pastores o como personas dedicadas a lo espiritual propiamente dicho y que buscaban cualquier tipo de tarea que las mantenga relajados en ese ámbito, pero Yosef logró el éxito máximo, el poder máximo, el nivel y estatus máximo que hay en un gobierno, manejó todo un gobierno y no perdió sus valores, no perdió sus principios, no perdió sus enseñanzas, hizo lo que le comunica a su padre, le envía una señal para que su padre crea en que él está vivo porque acá la duda no era si él estaba vivo físicamente, los hermanos le habían dicho a Yacob que su hijo vive, pero él para confirmar que estaba vivo su hijo le interesaba saber si estaba vivo espiritualmente y si lo estaba porque Yosef le recordó a Yacob la última cosa que estudiaron juntos entre ellos antes de que sea vendido y desaparezca y eso confirmó Yacob que logró ese objetivo y eso le dio una tranquilidad inimaginable porque se dio cuenta que el mundo no te puede comer el mundo no te puede devorar como él creía que lo estaban devorando a su hijo Yosef este concepto demostró cuál es el nivel superior que él realmente estaba deseando porque cuando las cosas parecen andar mal no te desanimes aprovechadas correctamente pueden llevarte a ese nivel superior que ni siquiera imaginabas que eso es lo mejor de todo hay cosas que te llevan a lo que imaginabas a lo que esperabas porque es medible es calculable pero imaginate tu verdadero potencial ese aceite que tienes que ignoras que lo tienes que solamente puede salir después de romper esas estructuras cómodas que sirven para limitarte y impedirte el acceso a él y que te invito a aprovechar estas situaciones difíciles cómo capturar de estos desafíos ese catalizador necesario para impulsar tu alma y tus proyectos y te invito a compartir este concepto si te gustó a comentarlo a contarme si esto realmente es algo que te impulsa que te inspira y a seguir juntos creciendo paso a paso para que cada vez más se disipen las oscuridades los desafíos que no sea necesario probarnos que no sea necesario machacarnos que podamos realmente llegar a esa tranquilidad tan anhelada todos nosotros ya mismo que no sea necesario o no 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 Gracias por ver el video.